Nada como soy señor Sin nada que entregar, más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Tal como soy señor Sin nada que entregar, más que el corazón Me rindo todo así, tómame señor Tal como soy Acéptame como plena de amor Como sacrificio agradable con amor Trato perfume, yo quiero ser señor Acéptame como plena de amor Como sacrificio agradable con amor Trato perfume, yo quiero ser señor Música Tienes hermosos el amor Se une mi hermana Mi caela no las coge Música Tal como soy señor Sin nada que ofrecer, más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo señor Música Tal como soy señor Sin nada que entregar, más que el corazón Música Me rindo todo así, tómame señor Tan como soy Tan como soy Música Acéptame como plena de amor Con un sacrificio agradable con amor Grato perfume, yo quiero ser señor Grato perfume, yo quiero ser señor Música Acéptame como plena de amor Con un sacrificio agradable con amor Grato perfume, yo quiero ser señor Música Gracias señor Por el gran privilegio de adorar tu nombre Junto con mi hermano, a saber Pablo Música 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 ¡Gracias!